Una obra, un sábado. Sí, hoy hace dos años y bueno, decidimos salir de la calle con la ayuda de los chicos de Radio Villano, con otras organizaciones que me apoyaron un montón y que se viera así. Bueno, se anda en intervención, se pinta el nombre de él en la calle donde fue el hecho. Bueno, haremos una marchita, una pequeña marcha con los que me acompañan hasta la plaza de Perón, que está justo en esquina de gigante Perón. Ahí, bueno, van a ver músicos, se va a pintar un mural con el rostro de él y bueno, unas frases, unas imágenes de él. Y bueno, también para pedir que para la apelación, poder presentar otras cosas, porque bueno, estoy de acuerdo con los 12 años que se le dio este chico. Porque hubo juicio y no condena, porque no es justicia. Así que, y bueno, y salir a las calles de acá de Carlos Pá para decirle a la gente que me acompañe, porque hay muchos casos, no solamente de mi hijo, es el de Andrés, el de Hernán, Matías Vargas, otro chico también que hace tres años que no se sabe nada de la causa de él. Entonces, para que sepan que acá también hay mucha gente que nos puede apoyar, que organiza estos eventos así como el de mi hijo, que estoy muy agradecida. Y bueno, esperar que tome conciencia todo Carlos Pá, los vecinos, de que Franco era un ciudadano igual que ellos, como dice mi compañera Susana, un hijo, un amigo, un hermano, como tenemos todos. ¿Por ahí usted siente que cambia algo? ¿Desde capaz solo de Franco ahora, después de dos años? ¿En qué sentido? ¿En general, digo, con la policía, el trato, con los chicos, bueno, el manejo policial? No, al manejo policial es igual, yo más o menos que por ahí me cuentan algo, siguen igual, ¿no? O sea, no tienen muchos cambios, que te tenés que encontrar con uno como este. No todos son iguales, no voy a buscar a todos, porque no son todos iguales, pero siempre hay uno que quiere hacerse nombrar como este hombre. ¿No están conformes usted con la sentencia? No. ¿Ni que esté libre el otro, no? Porque el compañero está libre. Sí, el compañero está libre, no, no recibió ningún castigo, porque él tendría que haberlo, por lo menos, auxiliado a mi hijo, haber llamado a una ambulancia o algo, que no lo hizo. Y bueno, y él, me quedé asombrada más que todo cuando dijo que él sacó el arma y mató a mi hijo, y mi hijo venía en una moto y venía con un arma. O sea, eso me pareció horrible, que dijo que Franco venía, que era un arma lo que traía, que venía con un arma, que podía haber matado a alguien sin freno, siendo que era una motita que, y el que lo mató fue justo. Laura, ¿te cruzaste a esta persona que está libre en estos dos años? No, nunca. No, nunca me la cruzé. ¿Alguna vez tuvo algún contacto con vos? ¿Quiso llegar a hablar? No, no. Nunca. ¿El sentimiento de Frank para usted está presente hoy aquí, digamos, en este pequeño acto? Sí, hoy y todos los días de mi vida. Para todos. Para todos. No, no se olvida. O sea, yo soy la madre, obvio. Pero sé que nadie. Esto parece que lo vivimos acá en el propio ese mismo día. Esto es como si hubiera estado yo ese día, el 22 de 2017. ¿Ha tenido oportunidad de hablar con el abogado? ¿Qué es lo que dicen respecto a cómo sigue el tema de la relación y los tiempos? No, no he tenido tiempo. O sea, no he podido hablar con él porque yo he llamado y, bueno, la secretaria de él me dijo que tenía que esperar que él me va a avisar que ellos me van a avisar cuando ven la fecha o algún nuevo aviso me van a avisar.